Excelente tiempo de retiro espiritual en Stony Point, ya los encuentros se vuelven tan esperados y son muchísimas las personas que son beneficiadas donde cada participante puede dar testimonio de lo ocurrido. En un ambiente familiar de buena atención, sabrosos alimentos y un lugar de descanso y sobre todo la forma en que se manifiesta el Espíritu Santo en sanidad, liberación y en su mayoría regresan restaurados y convencidos de que han entregado sus vidas a Jesús. Se parte de este tiempo de gloria.